¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Pues bienvenidos una vez más aquí a un canal, al canal Solos Clima, una vez más aquí en un directo. En fin, ayer quería haber hecho un vídeo porque tenía cosas que contaros, pero me surgieron cosas y no lo pude hacer. Así que hoy quizás sea un día, hostia, hoy es un día interesante porque hoy es 24 de diciembre, por la noche vamos a estar todos cenando y digo, joder, pues vamos a hacerlo un poquito antes y así pues todos disfrutamos de este vídeo, ¿no? Porque yo sé, yo pienso que lo ideal es que un poquito antes de que empiece lo que es la cena, que nos tenemos que ir a casa de nuestros padres, tenemos que juntarnos en familia y en ese momento no te vas a poner a hacer un vídeo, dice, hostia, pues yo hago el directo ahora y claro, tampoco quería molestar de a nadie porque la gente hoy está preparando cosas, está... Entonces digo, pues me hago uno solo hablando acerca de lo que está pasando con el coche eléctrico y oye, pues de puta madre, porque hace muchísimo tiempo que no hablamos del coche eléctrico. Hace tanto tiempo que no hablamos de tantas cosas porque hemos ido teniendo una evolución en ese canal, joder, y hoy es un día fantástico como para hacer un repaso, ¿no? Tú dices, 24 de diciembre es una fecha especial. Claro, una fecha especial, por supuesto. Lleva 24 de diciembre este año, por suerte, no hemos tenido chorrada de esta de circo... Es decir, COVID, así que, pues sí, vamos a estar en familia y pues hay que aprovechar, hay que aprovechar, hay que aprovechar. En fin, chicos, pues vamos a empezar a ver, vamos a ver si yo me pongo, a ver si yo me organizo aquí porque la verdad que cada vez que me toca semana de trabajo, casi como que se me olvida hacer las cosas, ¿no? El otro día hice un directo y lo hice a través de la plataforma StreamYard, no utilizando el OBS y el OBS es lo ideal. Y además ya he puesto, ya he puesto, ya he puesto la utilidad esa que me va a hacer un trin ruido cada vez que alguien se suscribe, pero eso puede ser en la otra plataforma, no sé si aquí en YouTube lo va a hacer. Entonces, bueno, los comentarios sí que me salen y bueno, pues yo espero que los ruiditos sí que salgan cuando haya algún nuevo suscriptor y todas esas historias. Bueno, pues hoy, hoy, yo os quería enseñar algunas cosillas, pero digo, joder, si me pongo a poneros algo de música, me parece que YouTube me va a coger el vídeo y me lo va a fastidiar. Así que para otra ocasión, sí, sí, sí será para otra ocasión en otra plataforma. Pero hoy lo que quería hacer era que sepáis que como yo soy, yo soy, yo hablo con todo el mundo, yo cuando la gente intenta contactar conmigo, yo llamo a la gente, yo contacto con la gente, la gente se sorprende mucho de que yo mismo le conteste, pero yo lo hago, yo lo hago. A mí, yo creo que a la gente le hace mucha ilusión cuando habla conmigo, me preguntan cosas, me cuentan sus películas. Hostia, está guay, ¿no? Y eso a la gente hay que dárselo, ¿no? Tío, hay que entender que, por ejemplo, yo estoy aquí por vosotros. Entonces, todo el que me contacta, yo siempre intento pues darle un poquito de espacio, ¿no? Que me parece que es lo más razonable y lo más justo. Entonces, yo a través de este vídeo, yo lo que quería hacer era aprovechar para felicitaros a todos la Nochebuena, para felicitaros a todos la Navidad. Porque claro, yo me pongo a mandar e-mails, los whatsapps y los whatsapps no son personalizados y tú se los mandas a 20, 30, 50 personas a toda tu lista. Y a mí eso no me gusta, tío, a mí eso no me gusta, a mí eso no me gusta. Así que yo quiero felicitaros a todos desde aquí y, bueno, que os deis por felicidad de mi parte y nada. Ahora, lo que vamos a hacer va a ser hablar del coche eléctrico. Y qué lejos queda el coche eléctrico, ¿verdad? ¿Os acordáis de aquellos vídeos que yo hacía? Las entradas, las salidas, ahí metiendo el dedito en el culo, joder, tío. ¿Qué lejos queda eso, eh? ¿Qué lejos queda eso? Pero es que, claro, es que ahora a 24 de diciembre de 2022, pues oye, ya como que la industria empieza a darse cuenta de que esto del coche eléctrico, hostia, pues no es quizás como se lo hubieran, como lo hubieran querido, como lo hubieran deseado. Pero bueno, aquí estamos nosotros, que nosotros estamos aquí dando la caña y diciendo lo que iba a pasar desde el principio. Sí que es cierto que quizás yo en algunas cosas me he podido equivocar, pero en la base principalmente creo que he estado acertado. Creo que yo he dicho en todo momento que el coche eléctrico, tal y como estaba concebido, no podía funcionar. Así que lo que vamos a hacer, que es lo que yo creo que deberíamos hacer ahora, es ver la noticia, ver una noticia en la que más o menos se da a entender y sobre esa noticia podemos ir comentando. Así que si os parece, yo me vengo aquí a la parte de marca y, perdón, a la parte de marca del stringer y voy a coger y voy a meter la musiquita. La metemos aquí, música 14, música suspense solo clima. Yo os pondría la entrada, os pondría aquí la intro que yo utilizo en la otra plataforma, pero es que aquí no se puede utilizar, aquí no se puede utilizar. Así que no la voy a poner, pero lo que sí que os voy a poner previamente va a ser, bueno, en vez de ponerlo en la plataforma, ¿por qué no hacemos la entrada que hacíamos antiguamente? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece hacer la entrada que hacíamos antiguamente? A lo mejor yo creo que sería lo ideal, ¿no? Yo creo que sería lo ideal, ¿no? Vamos a ver si la encuentro por aquí, porque yo no la pongo, si no me la han borrado, debería estar aquí. Así que venga, ¿empezamos? Esto, sin acritud, ¿eh? Por favor, que por favor, no sea el malo, que yo no me quiero meter con la gente, que no me quiero meter con la gente. No hay emisiones de PO2. ¡No, por su puta madre! ¡Fuera! En fin, esa era la intro que yo tenía cuando hacíamos los vídeos, tío. Esa es la intro y, bueno, creo que como ahora vamos a hablar del coche eléctrico, creo que viene que ni pinta. Así que, bueno, antes de empezar, si os parece correcto, voy a ver aquí algunos... ¡Hombre, tenemos aquí Builder Group! ¡Builder Group! Encantado de tenerte aquí, porque tú hoy vas a sufrir un poquito con lo que te voy a contar. Porque, claro, porque Builder tiene un coche eléctrico, pero él dice, para lo que él lo utiliza es para lo que vale. Esa es la auténtica, ese es el auténtico espacio de esparcimiento del coche eléctrico. Para lo que tú lo usas está muy bien, está muy bien. Lo que pasa es que, Builder, yo no me acuerdo si tú tenías plagas solares o no las tenías. Porque si estás palmando la electricidad, bueno, pues a los precios de la electricidad, ya lo que decía la gente, que solamente con la recarga nocturna ya se amortizaba el coche, eso se ha difuminado. Eso se ha difuminado y, bueno, yo nunca hablé. Sí hablé muchas veces, siempre decía que con el coche eléctrico lo que iban a hacer era subir el consumo en la nocturna y entonces igualar y se iban a cargar la tarifa nocturna. Yo he tenido la tarifa nocturna 15 años, 15 años, ni más ni menos que 15 años. Y ya sigo teniendo una tarifa con discriminación horaria, pero hay 2-3 céntimos de diferencia con el horario solar. Lo que pasa es que, claro, ahora lo que pasa es que si la guerra, que si tal y que si cual. Pero sea por lo que sea, la electricidad ha subido. Entonces ya esa opción de amortización, por parte, habiéndolo hecho en función de lo que nos costaba el combustible, oye, pues eso ya se ha difuminado, eso se ha difuminado. Así que, bueno, pues no nos queda otra que aguantar. Vamos a hacer una cosa antes de seguir con el vídeo. Y va a ser que me vengo aquí, me vengo aquí, a ver, me vengo aquí, copio el enlace del vídeo este que estamos haciendo ahora mismo y vamos a hacer, vamos a hacer un tuit, vamos a poner un tuit Ha fracasado el coche eléctrico Claro, porque en Twitter hay un montón de fans, tío y entonces estaría guay que me entrara un montón de hate, tío, como antiguamente porque, claro, antes el hate me hacía daño, tío Era una cosa que era muy dañina, tío Me molestaba, me dolía Ahora en directo En YouTube Ponemos el enlace al vídeo Pero por qué nos sale la portada si yo la he puesto, tío Ahora en directo en YouTube Hacemos el tuit y ya está Y ahora ya estamos aquí otra vez Bueno, vamos a contestar las preguntas así, que hay preguntas así guapas Antes de que entre el Mato Grosso Aunque hoy no entrará mucha gente porque está todo el mundo Todo el mundo Con el rollito de la Navidad y todo eso Bueno, vamos a ver Dice Manuel Muño Hola, pero no me linches No me linches Sí, Manuel, porque tú en el Twitter tienes el mismo avatar Pero tienes otro nombre Tienes otro nombre No, yo, Manuel, lo que yo decía era por lo de los sanitarios y tal Pero no es el vídeo, no es el sitio, no es el lugar Ahora para ponernos a hablar de esa cosa Para poner a hablar de eso Así que hablamos en otro momento Dice Jaime Fajardo Buenas tardes Don Quijote de Lucena Bienvenido Jorge García Feliz Navidad A ti también Cristiano Ordóñez Felices fiestas Mortadelo También Diego SV Que no Que el coche eléctrico es el futuro Y lo seguirá siendo durante muchos años Sí, eso sí Eso sí Sí, es verdad Yo creo Yo honestamente tengo la esperanza de que no Me gustaría que dejaras de serlo en algún momento Pero creo que para dejar de serlo Tiene que haber un salto tecnológico Tiene que haber un salto tecnológico en el auténtico problema Que después lo leeremos en la noticia Vamos a seguir saludando aquí Mientras va entrando la gente Javier Feliz Navidad Elías que la lía Basic Mix Feliz Navidad Sebastián El coche eléctrico Ni regalado No quito mi onda de 2007 Ni loco Bueno Lo que tú estás diciendo ahora mismo 2007 Estamos hablando de un coche con 13 años Eso es lo que está comprando la gente ahora La gente que está comprando coches Por supuesto El coche convencional Se ha puesto inasequible A unos precios Con la inflación totalmente inasequible Y la gente No va a por el coche eléctrico La gente va a por coches Precisamente de 13, 14, 15 años Si pueden ser diésel Y además los diéseles antiguos Son muy buenos Y los coches antiguos Claro, los diéseles antiguos No tienen sistemas No tienen los sistemas de antipolución Entonces La verdad es que funcionan bastante mejor Bastante mejor que los diéseles modernos Porque los diéseles modernos Dan mucha guerra Dan mucha guerra Con los dispositivos antipolución Jorge García dice Que me dure mucho mi gasolina atmosférica El eléctrico Para los juguetes Que traiga Papá Noel esta noche Muy bien Pero Tú tienes una opción Si tienes un coche de gasolina Puedes convertirlo a GLP Que yo De verdad que os lo digo Que no entiendo Por qué la gente No convierte sus coches a GLP No lo entiendo Yo por ejemplo Cuando he estado de viaje Este viaje último Cada vez que entraba a repostar Hostia Pagaba 18 euros 21 Y tan que lleno Y otros 600 kilómetros Es que era una pasada Entonces Yo digo No lo entiendo Por qué la gente No se pone el GLP No lo entiendo No lo entiendo Tenemos ahí A una suscriptora Yelen Yelen Tiene que hacer todos los días Un ciento y pico de kilómetros Y dicho Ya Ponte un coche de gas Ay es que el diésel Que pasa el diésel Que el diésel Vamos a ver Que pasa con el diésel Ahora cuando empiece el frío Bueno el frío ya ha empezado En España Es verdad Que están pasando cosas muy raras En España Están pasando cosas Realmente raras Porque Hostia Yo estaba hablando esta mañana En línea directa Con gente ahí En el norte Y me decían Que ahí están Con manga corta Yo que quieres que te diga Yo estaba anoche En el trabajo Y estaba con la estufa Encendida Y luego Cuando yo salgo del trabajo Me meto en el coche Y en el coche Me marca 16 grados Y yo digo Coño 16 Pues estoy pelado de frío Y además Cuando estaba en la calle Con el gorro puesto Del chaquetón O sea que Yo tengo frío Claro ¿Qué es lo que ha cambiado? Lo que ha cambiado Son los niveles de humedad Yo personalmente creo Que lo que ha cambiado Son los niveles de humedad Que es lo que El volcal Tonga-tonga A principio del 22 Es lo que ha vuelto loco Pero bueno Algo está pasando En el clima Por supuesto Ahora Que algo esté pasando En el clima No quiere decir Que sea antropogénico Que no quiere decir Que el cambio climático Sea antropogénico Dice Frank Rampell Elías Como hagan cortes de electricidad Será su puntilla Salud y suerte a todos ¿La puntilla de quién? De los De los La puntilla de los políticos Los van a hacer Porque están Están haciendo boca A la gente De que van a hacer Cortes de electricidad Lo están haciendo boca Y están diciendo Hasta en Suecia Que en Suecia Tienen Que tienen un suministrador Muy fiable Como en Noruega Que les da Todo lo que hace falta Y están diciendo Que va a haber cortes Pues imagínate Además ellos han parado La única central nuclear Que tienen Pues madre mía Pues de verdad Que está todo planificado O sea Si está planificado Que no Que no Que nos extrañe Dice ¿Qué pasó en Francia? Y recientemente en Suiza Claramente Es una gran estafa Claro que los están prohibiendo Cargar Porque Tiran mucho Tiran mucho Bueno yo de hecho Yo hablo con gente Que tiene coche eléctrico Y a mí me han contado De gente Que han llegado Han hecho el viaje De la ciudad Han ido al pueblo A pasar unos días Y cuando ha llegado Al pueblo En el coche eléctrico Lo han puesto a cargar Y han dejado Al pueblo entero Oscuro Que bueno tío Que bueno Pero bueno Son las cosas que pasan Son las cosas que pasan Dice Vamos a ver Antonio Jiménez Bueno Conte Draco Ya lo hemos puesto No hay electricidad Para los escaparates Es que la cosa Está muy jodida Es que la cosa Está muy jodida Feliz Navidad ABR Feliz Navidad Bien Pues vamos a ir Ya bajando Vamos a ir bajando Ya A los Comentarios Bueno aquí tenemos El comentario Builder Builder Ahí está Builder Has ganado 30.000 al año Y si tengo placa Oye builder Pues fantástico Tu problema Será Cuando la batería Se muera Por eso yo digo Que el único fallo Entonces que tú has cometido Es que Has comprado el coche Porque el coche eléctrico No se debe comprar Se debe sacar en renting Se debe meter en gastos De la empresa Se debe de meter en gastos El alquiler Se mete en gastos Y de puta madre Cuando la batería Diga hasta aquí he llegado Entonces tú coges el coche Pum Y le das cambiazos Por otro coche Porque Porque eso es así Porque el coche Porque se te va a romper la batería Las cosas eléctricas Funcionan desde hace Muchísimos años Y funcionan muy bien Lo que no funciona Es la batería En fin A ver Y las carreteras ¿Cómo las piensan asfaltar? Pues las harán con asfalto El petróleo no se va a gastar Ya lo sabéis Petera Gaming El asfalto El petróleo no se va a gastar Lo que pasa es que No da para tanto Ahí está el problema Bueno Tengo ahí la página abierta De Tengo ahí la página abierta Y antes de ir a la noticia Incluso podíamos verla Podríamos verla Porque está interesante Está interesante Lo que Lo que está pasando Fijaros En lo que os voy a enseñar Esto ¿Por qué no se ve? Madre mía ¿Por qué esto no se ve? Webcam Webcam ¿Por qué esto no se ve? Pues esto me ha dejado Me ha dejado chafado Me vais a disculpar Es que yo Antes de empezar Es que yo Antes de empezar Hostia puta Tío Vaya hombre Vaya hombre Antes de empezar He reiniciado el PC Tío Antes de empezar He reiniciado el PC Entonces Lo que voy a tener que hacer es Seguir hablando Desconectarme de él Me vengo a la cámara De Logitech Me vengo a la cámara De Logitech Y ahora me vengo aquí Al Al Me vengo aquí Al OBS A ver qué coño Le ha pasado a esto Vamos a ver La webcam ¿Cuál es el problema Con la webcam? Vamos a ver Yo le doy aquí A A aceptar Porque no se ve Coño No sé por qué no se ve Tío Se debería de ver Porque no se ve Tío Vaya me va a fastidiar A mí esto Me va a fastidiar Captura de pantalla Escritorio Captura de pantalla Webcam Captura de ventana Le doy A ver Y ahora Brave Pánico OPEC Ahí lo tenemos No voy a poder salir yo Pero bueno Me da igual Tampoco pasa nada Bueno pues ahí lo tenemos Ya más o menos En pantalla Ahí me vengo yo A sacar aquí Paso otra vez La realización Al OBS estudio Cámara virtual Y ahí lo tenemos Chicos Ahí lo tenemos Ahí tenemos La página web Que a mí me gusta tanto En la que Se ve Dónde van Los A dónde van Por dónde va El consumo La producción De petróleo mundial Y como podéis ver Aquí Aquí veis Cómo Donde yo siempre digo Que empiezan las turbulencias Veis cómo Tiramos hacia abajo Ya aquí a la derecha ¿Lo veis? Lo voy a poner en grande Para que lo veáis bien Aquí a la derecha Ya se ve Se ve Fijaros 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 cómo ahí Donde está el 28.826 Seguimos hacia arriba Y pum Y caemos hacia abajo En diciembre Claro Eso ha sido El parón El parón de Europa Porque Europa está parando Se está frenando Pero bueno Lo que yo quería enseñaros hoy Era El tema Del coche eléctrico Y aquí tenemos La noticia Del coche eléctrico Que os he Preparado Dice Dice Ahí la tenemos Dice Pánico En la industria Del motor Por las malas ventas De los coches Eléctricos Las grandes empresas De la industria Del motor Están preocupadas Por la falta De adopción En los coches eléctricos Que no se están vendiendo Como deberían Los fabricantes No saben qué hacer Bueno Tenemos que decir Que incluso Me ha llegado Gente a contarme Que Hostia Han ido a comprar Un coche diésel Y en el mismo Concesionario Pues casi que no Se lo querían vender Pues casi que no Se lo querían vender Que no le querían vender El coche El coche diésel O sea Una auténtica locura O sea Hasta los concesionarios Pues yo me imagino Que les estarán pagando Para que coloquen El coche eléctrico Pero claro El coche eléctrico Pues tiene los problemas Que nosotros Aquí en el canal Pues hemos visto Durante tantísimos vídeos Y hemos recibido Tantísimos hate De hecho Os podéis ir Al Os podéis ir A los vídeos antiguos Y si os ponéis a ver Es que te lo voy a buscar Aquí Es que te lo voy a buscar Aquí Biblioteca Te voy a buscar En mi biblioteca Voy a pasar A ver Listas de reproducción Y entonces yo Tengo aquí Timoeléctrico Entonces yo me vengo A Timoeléctrico Que es la lista De reproducción Hostia no Joder Me sale el vídeo De hoy No quiero el vídeo De hoy Quiero que me salgan Los Quiero que me salgan Añadidas Recientemente No Vamos a ver Entonces lo que yo quiero es La lista de reproducción De Listas de reproducción Me gustaría ver Los likes Y los dislikes Que yo tengo De El coche eléctrico Todos los vídeos Que yo hice El coche eléctrico Y la verdad Que tengo coches Tengo vídeos Que En los que En los que Todo es puro negativo ¿No? Las estadísticas Están hasta en rojo En rojo De las pilas De negativos Que tengo Madre mía Ah mira Han quitado Lo de Lo de ponerle Cuantos negativos Positivos Tiene Lo han quitado Tío Lo han quitado Ya no sale Ah pues mira Ya no sale Pero Pero antiguo Ay ya habéis visto Gracias por el super chat Ismael Fernández Gracias por el super chat Mira me ha avisado La campanita Ya estamos comprobando Que funciona correctamente En fin En fin Pues Han quitado De los likes Los dislikes Yo no me había dado cuenta No me había dado cuenta Era Era algo que Era algo que Me lastraba mucho Los vídeos Por ejemplo Mira por ejemplo Tengo aquí El vídeo este Del coche eléctrico Es un truño Este vídeo Es del De hace 5 años Tío De hace 5 años Tío Ah claro 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 Este vídeo andaba Fijaros este vídeo Fijaros en este vídeo Lo voy a poner Para que lo veáis FaceTime Fijaros en este vídeo Este vídeo 4236 Positivos Con Ciento Con Ciento Hostia No me digas Que no se ve el número Necesito hacer aquí Con Ciento Eh ¿Cuánto es? Con Ciento Sesenta y cinco Mil Con Ciento Sesenta y tres Mil Visualizaciones Solamente Cuatrocientos Cuatro mil Doscientos Treinta y seis Likes Lo cual Quiere decir Que este Este vídeo Está en rojo Si tú le das Este vídeo Nunca va a aparecer Nunca va a aparecerte En la lista Pero bueno Aún así Ciento sesenta y tres Mil Visualizaciones Hace cinco años O sea Este vídeo Y este vídeo No sobrepasaba El cincuenta por ciento De likes O sea Que bueno Como youtube En sus políticas Ha quitado eso Pues No sé por dónde Andará Pero este vídeo Estabas en Super dislike Que te cagas En fin Creo que es el momento De seguir Leyendo El vídeo Del cochecito Eléctrico Y aquí te he subrayado Yo cosas interesantes Dice Dice La industria del motor Tiene un problema Los vehículos eléctricos No están vendiendo Como deberían Los principales fabricantes De coches del planeta Están preocupados Por la falta de interés De los consumidores La falta de apoyo De los gobiernos Y la pobre financiación En términos de infraestructura Pero bueno Pero qué es lo que pretenden Los gobiernos Ya dan ayudas Ya dan ayudas Han dado muchísimas ayudas Los coches son caros Porque los componentes Que necesitan Son caros Los hemos visto En muchísimos vídeos Aquí En muchísimos vídeos Los hemos visto Los hemos visto Muchísimas veces Que los componentes Son caros Que necesitan Cobre Necesitan Eh Eh Níquel Cobalto Necesitan Hostia Necesitan minerales Que son escasos Necesitan litio Y joder Y son caros Y son caros Principalmente Lo más caro Es la batería ¿No? Todo lo que tiene Relación con la batería Es caro Hostia Y además encima Existe que Existe una infraestructura Para funcionar Con los coches De combustión Que no existe Con estos coches Porque la gente Que se compra estos coches Se empeña En querer hacer Un Madrid Barcelona Que no puedes hacer Un Madrid Barcelona En menos de 13 horas Que tienes que parar A recargar la batería Y las paradas Son de 3 horas ¿Qué le dices a tu mujer? ¿Dónde la vas a poner allí? Venga La entretienes Comiendo en un sitio Para que no se dé cuenta De que es que el coche No está cargando Pues todo eso Es lo que traía El coche eléctrico Y todo eso Te lo decía yo En mis vídeos Y todo eso Y todo eso La gente Hostia joder La de hate Que yo he recibido La de hate Que he recibido Pero tú fíjate Estando la infraestructura Hecha como está La gente no se coge Y no se pone El coche de AGLP Yo no es que No lo entiendo No lo entiendo Pero bueno Allá cada cual El coche Eléctrico Tiene su Tiene su territorio Tiene donde expandirse Tiene donde circular Que es la ciudad Tiene donde cargar Tiene su 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 cuota de mercado Su cuota de mercado Es la gente Que pueda tener La electricidad barata Gente que tenga una fábrica Tenga electricidad A buen precio Porque tiene Altos consumos Puede recargar Gente que tenga Placas solares También lo puede hacer Pero Siempre y cuando Siempre tienes que tener Un plan B Que sería El coche De De combustión Después dice José MB Dice Me espero Al Toyota Mirai De hidrógeno Y ya que pongan El hidrógeno De moda Yo lamentablemente Creo que el coche De hidrógeno Funciona Funciona desde ya Desde hace mucho tiempo Funciona El problema va a ser Conseguir el hidrógeno Y como la Unión Europea Está empeñada De conseguir el hidrógeno verde Que eso es una chorrada Que eso no va a salir Tampoco Eso tampoco va a salir Porque eso sería Un puto sumidero De energía Es decir Tú utilizas Energía Renovable Que la puedes utilizar Directamente como energía Y ganar más dinero Tú lo utilizas En hacer una electrólisis Ineficiente Y tiras un 50% De energía Y luego Cuando quemes El hidrógeno Tiras otro 40% Es un completo Absurdo Es un completo Absurdo Es un completo Absurdo Pero bueno La Unión Europea Quiere empeñarse En tirar por esos Derroderos Nosotros no somos nadie Para cambiarlo Así que bueno Lo único que podemos hacer Desde aquí Es advertirte No entres ahí No entres No entres No entres ahí Dice Dice Arce Dice Respondiendo al título Del vídeo Si es un rotundo Fragaso El error es Querer Quererlo hacer igual Al de combustión El coche eléctrico Se debe alimentar Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Eso es lo que siempre Hemos defendido aquí Lo que queremos es Lo que yo creo Es que hay que Hay que crear coches Yo te voy a decir Después En que coche eléctrico Yo creo Yo te voy a decir Y quien creo Que va por el buen camino Quien creo Que va por el buen camino Pero antes de llegar A ese punto Creo que tenemos Que seguir leyendo Las noticias Las noticias Seguimos leyendo Dice Dice Muy pocos Pueden permitir Un coche eléctrico Y las grandes empresas Y las grandes empresas No confían tanto En la adopción De vehículos eléctricos Como lo hacían Hace un año Bueno Pues claro Porque ellos se creyeron Toda la propaganda Institucional En vez de Escuchar a los expertos Es que claro Vamos a ver Propaganda institucional No hablo ya De propaganda institucional Del gobierno Sino que hablo Directamente De propaganda De Propaganda De Por ejemplo Saúl López Estaba Estaba trabajando Para un lobby Y yo no tengo La más mínima duda De que él cobraba Y a mí me parece legítimo Él defiende Lo que él cree Que es lo bueno Y me parece legítimo No creo que sea Peor persona Para hacer eso Lo que pasa Que sí que es verdad O sea Que Que Te vendían Unas expectativas Que no se han cumplido Pero no se han cumplido Y claro A mí por ser Un despierto Por ser Un despierto Podría haber Todo el hate Que me caía Pero realmente Las expectativas Pues No se han cumplido No se han cumplido Y ahora Los coches eléctricos Yo ya lo decía A los 5 años Esto empezó en 2015 A los 5 años Empezarían Los incendios Ya hemos tenido Un montón de incendios Gente que se ha quemado Dentro Los coches Que se han salido Dentro del garaje Y luego El deterioro De las baterías Las baterías Es lo caro Y luego Cuando tú te has gastado 60, 70, 80 mil euros En un coche eléctrico Pues ahora vas tú Y tienes que cambiar El coche Con 6, 7 años Tienes que cambiar La batería Y te cuesta otro pico Pues imagínate la gracia Imagínate la gracia Así que Todo esto lo avisamos Todo eso lo avisamos Buenas Elías Creo que no va Por el buen camino Al encaminarse Al cambio de baterías Un chain bend Unos 3 minutos Por el cambio Yo tampoco Yo no creo que eso es el cambio Tampoco creo que eso es el buen camino No, no, no Eso es intentar Empeñarse En que el coche eléctrico Tiene que ir Tiene que circular En vías interurbanas Y lo siento mucho El coche eléctrico No puede El coche eléctrico El coche eléctrico Debe ser un coche pequeñito Como el que sale Como el que sale En Black Mirror El que lleva la Gordy Y un coche pequeñito Para estar en ciudad Y que tampoco te dé Mucho más Pero esas soluciones Te valen Esas soluciones Te valen Y por supuesto Si a ser posible Que tenga un pequeño motor De combustión Claro, eso ya existe Eso ya existe Y es el modelo de éxito Es un modelo de éxito Es el Toyota Prius Plugin Hybrid ¿No? Que ese si yo me tuviera Que comprar un coche eléctrico Hostia Pues me compraría Un coche eléctrico Con un motor de combustión Que fuese capaz De recargar una batería De litio muy rápido Cuando está circulando Y coge una cuesta abajo O coge un rato Circulando a combustión La recarga Y cuando yo El día que tenga sol Pues yo cojo Y me enchufo al coche Que tenga las dos cosas Ese modelo Es el modelo ganador Y con una batería Pues no sé 12 kWh Si es que no te hace falta más ¿Para dónde va un Tesla Con 100 kWh? No es que yo me quiero Hacer un Madrid-Barcelona Pues háztelo a combustión Pero tú con 10-12 kWh Y trajes las ciudades Y te mueves en las ciudades Perfectamente Perfectamente Te mueves Y no Y no Y no estás Y no estás fastidiado Tío Es Para mí es el modelo Es el modelo de coche ideal Dice Elía Dime que te comprarías ahora En gasolina Barato, barato, barato Cuatro cilindros Cadena de distribución ¿Qué me dices? ¿Qué me compraría yo en gasolina? Yo en gasolina Me compraría un Toyota híbrido Principalmente por la pegatina Me compraría un Toyota híbrido Lo tengo clarísimo Porque es gasolina, ¿no? Porque es gasolina Porque tú en Toyota híbrido Tú imagínate Un Prius Plugin Hybrid Hybrid Llega un motor de gasolina Ahora tú coges y lo conviertes a gas Si necesitas hacer viajes Lo haces a gas Y viajas con gas Coño, pero en ciudad Lo tienes arreglado La papeleta En ciudad tienes solucionada La papeleta La tienes solucionada, tío Porque el coche te recarga La batería de litio Es el Prius Public Yo si me comprara Un coche me compraría ese Lo tengo clarísimo Ese es el coche Ese es el coche Ese es el coche Y ese modelo No sé si hay alguna Si la Hyundai O alguna marca coreana Hace algo Por copiarlos a ellos Porque los coreanos Copian y hacen cosas Que están medio bien Los Hyundai están guapos Yo me he montado Un Kona De mi amigo Damián Hostia Y el coche está guay Lo que pasa Que bueno Cuando se te gastó La batería Pues se te gastó No tienes el motor Dice Builder Group El híbrido jamás Las baterías esas Duran dos años Porque se cargan de continuo Pues no lo sé Pero si los haga Toyota Tienes que tener Una garantía Amigo Entonces Si Toyota Te da una garantía A mí me da igual A mí personalmente Me da igual Yo voy con ese coche Al fin del mundo Toyota está detrás Dice Raúl Santander Que hay que comprarse Una batería Y una bicicleta híbrida Estoy de acuerdo Ya se ven muchas por aquí En los carriles bici Y la gente con los patines Porque sí Porque tenemos el problema Y no nos van a dejar movernos Eso va a ser Una lástima Dice Si le pongo GLP A mi Honda de 2007 Me dan la pegatina de esas Si Y si no Mira Sebas Te vas a un A un Te vas a un taller De Donde te pongan el gas Te vas a uno bueno Te vas a Te pones el Prince Tío Bueno como el coche ya es viejo Tampoco te va a casarse el Prince Lo que pasa es que si te pones Otros modelos de gas Si que es verdad Que vas a tener que estar Unos cuantos Visitas al taller Para ajustarlo Una vez que te lo tengas ajustado Ya va fino Y ellos lo saben Ellos van a saber Que coches se pueden convertir A gas Y te dan una pegatina Duradera Porque el gas Es un combustible Relativamente Muy limpio Dice Que opinas De la marca B y D Es una marca china Pero los chinos Ya no son lo que eran Tío Los chinos cada vez Están mejor puestos Yo no he conducido Ningún coche chino Pero Hombre Yo te digo una cosa Honestamente No creo que le lleguen A A lo que es un coche Pero es que yo no entiendo De coches Tío De verdad Preguntarle eso Se lo podéis preguntar Calero Porque a mi los coches Que me da igual Yo me lo que me importa Es el motor Vamos a ver Bueno Pues vamos a seguir Un poco con la noticia Vamos a ver aquí Dice La industria del motor Desconfía del éxito De los coches eléctricos Y constatan Sus pobres ventas Ay pues si Según una encuesta Realizada por la consultora KPMG A 900 ejecutivos De la industria del motor Las compañías Están perdiendo la confianza Evidentemente La están perdiendo Porque por mucho punch Que haga la agendita De los cojones La gente no se quiere Tirarle el dinero Entonces Yo Vamos a ver Ahora Ahora Tiene que haber Un montón de gente Que está arrepentida De haberle hecho caso A estos falsos mesías ¿No? Entonces Tiene que haber Muchísima gente arrepentida De haberse comprado Coches eléctricos Y ahora la electricidad Ha subido Una barbaridad Que No encuentran cargadores Y tenían que viajar Hostia Esto es una putada Ya ves tú Incluso a mí Incluso Hacer un coche con GLP Al principio Te tienes que acostumbrar Porque Yo salgo por ejemplo Con Yo siempre hago gas En En Repsol Entonces cuando yo salgo de viaje Yo voy utilizando Mi GPS Como todo el mundo Y Pero Cuando ya me queda Medio Menos de medio tanque de gas Yo abro la aplicación Wile Y entonces la aplicación Wile Tiene explorar Y busco la gasolinera Por donde yo voy a pasar Que tenga gas Hago el filtro Por GLP Entonces yo le digo La selección Y digo Llevarme aquí Y ya el GPS Me lleva a esa gasolinera Pero Yo he llegado a hacer viajes Antes de De descubrir Porque claro Yo Siempre hacía Mi mismo trayecto Y yo estaba muy cómodo Pero después Cuando he tenido que salir De De mi viaje de confort De lo que yo viajaba siempre Digo Llega un momento en el que Cada vez que ves una red sola Entras Y no todas tienen gas Entonces amigos Eso es un rollo Claro Ya después Cuando aprendes a conducir Con el gas Tú te abres la aplicación Y dices Esta gasolinera tiene gas Pum Pues voy por aquí Y recargo Tú imagínate Que el gas Hay 500 estaciones de servicio Con gas Imagínate tú El rollazo Que tiene que hacer Con un eléctrico Que habrá Yo no sé cuántas habrá Pero Yo no sé cuántas habrá El otro día Cuando El otro día en Alicante En Alicante En Alicante Entré en una gasolinera Repsol Que no tenía gas Y tenía cargador eléctrico Fíjate Y yo digo Menuda chorrada No tenían gas Y tenían cargadores eléctricos Imagínate Imagínate El panorama Imagínate el panorama En fin Vamos a ver ¿Crees que Tesla es una empresa Zombie? No No creo que Tesla Es una empresa zombie Porque el tío Está apoyado Por la agenda Entonces Todas las subvenciones Que salen El tío pilla Está protegido Tío Es que el tío Está protegido Yo Yo que sé Tío Claro Dice Tesla vive De los recursos Del estado Totalmente Si está Y no creo Y claro Y están los demócratas Pues ya ves tú Cada coche Que venda Cualquier otra marca Le tiene que comprar Créditos de carbono A Tesla Es que La legislación Está hecha Para ellos Tío Entonces bueno Es un rollo Es un rollo Pero no creo que sea Una empresa zombie Yo Si no se ha ido Al carajo ya Yo que sé Que no se va Es que no se va Porque está protegida Tío Porque está protegida En fin Vamos a seguir viendo La noticia Porque la noticia Es muy 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 interesante Dice Los ejecutivos Que creen Que solo entre el 10 Y el 40% De las ventas De vehículos nuevos Serán eléctricos De guía Al 20-30 Una cifra Considerablemente Más baja Que la del año pasado Esto es muy interesante Porque Yo creo que aquí El artículo Se puede equivocar El artículo Se puede equivocar Porque dice Solamente el del 10 Al 40 Podemos incluso Llegar a un punto En el que los coches Eléctricos Que se venden Sean muchos más Porque la gente Normal El groso El mato groso De la gente Está entrando al mercado De segunda mano A hierro Está entrando al mercado Porque Incluso yo Joder Yo todos los coches Que tengo Son de segunda mano Menos los que son Menos para mi mujer Por supuesto El coche grande Y el coche bueno Lo tiene que llevar Lo tiene que llevar La mujer Eso os lo digo siempre El coche grande Y el coche bueno Lo tiene que llevar La mujer ¿Para qué? Espérate Te voy a explicar ¿Para qué? Te voy a explicar ¿Para qué? Te voy a explicar ¿Para qué? El coche grande Y el coche bueno Lo tiene que llevar Siempre la mujer Que no se enteráis Tío Y la gente dice ¿Y eso para qué? Elías ¿Y eso para qué? Eso para que Cuando vaya al gimnasio La vean los niñatos Y digan Fuf Esa El marido tiene billete Vamos a dejarla en paz Y eso es El coche bueno Siempre lo tiene que llevar Ella tío Lo tiene que llevar Ella siempre 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 En fin Dice Dice Raúl Santander Para llevar a los niños Bueno Los niños da igual Los niños Lo meten maletero En fin Bueno Vamos a seguir Con la noticia Vamos a seguir Con la noticia Dice Países como Estados Unidos Con la gerencia De la nueva administración Biden Desean que el 50% De las ventas de automóviles Sean para 2030 Yo creo que incluso Pueden superar Pueden llegar a superar Porque Supongo que en Estados Unidos También estará pasando Como aquí tío Bueno En Estados Unidos Seguramente no Claro A lo mejor Seguramente no esté pasando Es que lo que está pasando aquí Es muy grave tío Es que la gente Se está quedando Sin blanca tío Es que están jodiendo A la gente con la inflación tío Pese a las políticas Que buscan incentivar Este tipo de compras Y las leyes Que plantean Prohibir la venta De vehículos de combustión En las próximas décadas Los consumidores No están por la labor De comprar coches Que se enchufen Al tendido eléctrico Pero es que es una cosa Que es evidente Es totalmente evidente ¿Cómo te vas a comprar De un coche Que se enchufa a la red Si resulta Que si tú no vives En una casa No tienes un enchufe Bueno pues Es que tengo Una plaza de garaje Bueno pues Si tienes una plaza de garaje Sí Pero tú Ahora imagínate Que en ese garaje Hay ¿Qué te digo yo? 30 o 40 coches eléctricos Del bloque Imagínate tú La cometida Que le tienes que meter Esto lo hemos tratado Muchas veces También en vídeos antiguos Esto también ha pasado Lo hemos tratado En vídeos antiguos La cometida Que tiene que meter Hombre de H77 Bienvenido ¿Cómo estás? Me alegro de verte por aquí Te deseo felices de fiesta Tiene que llevar El coche bueno Porque si va en primera Y segunda El coche es malo Se lo carga No Ella tiene que llevar El coche bueno Automático Automático Entonces no tiene problema Según Hay mujeres Que conducen muy bien Mi mujer conduce muy bien Le pisa que no vea Bueno Vamos a ver La noticia Vamos a seguir Dice En 2021 Los grandes fabricantes Creían que En la próxima década El 65% De las ventas Serían vehículos eléctricos Esa cifra se ha reducido Al 35% Los ejecutivos De las grandes corporaciones Automovilísticas Creen que únicamente Tesla Podrá sacar beneficio En los próximos años Evidentemente Tesla Porque Tesla Es una marca Que puede vender A pérdidas Características Que para que los otros Fabricantes Las entregue Las tienen que ver De más cara Porque claro Como tienen subvenciones Y tienen todo Pues Es que Es que Joder Es que Es cascarón Como decimos aquí en Andalucía Es cascarón El niño cuando juega El niño chico juega Con los niños grandes Es cascarón Nunca la quea Nunca se la quea Es cascarón Entonces Está protegido Tío Eso es lo que pasa Entonces claro Dice Las ventas han reducido Pero Ojo con lo que yo digo Que puede pasar aquí en Europa Aquí en Europa Lo que puede pasar Es que Como la gente compre Coches De combustión De segunda mano El nivel de venta De nuevos Eléctricos Suba Porque la gente No compre nuevos Nuevos De gasolina Porque claro Estaremos de acuerdo En que La gente que compra Un eléctrico Es gente Que lo compra Ideológicamente ¿Vale? Si tú compras Vamos a ver Los argumentos Que tiene La La adquisición De un coche eléctrico No tiene ningún sentido Ahora ¿Qué pasa? Que si tú Por ejemplo Piensas que Estás salvando El medio ambiente Y todo ese tipo de cosas Pues ahí Sí Te lo compras Pero Realmente Tú tienes que encontrarle Una viabilidad económica Por ejemplo ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Yo quiero tener un coche eléctrico Yo tengo el cargador Porque pienso Que llegará un día En que nos obligarán Yo tengo el cargador ¿Y qué es lo que yo haré? Lo que yo haré Será sacarlo en rent Y meterlo en gastos De la empresa Y cargarlo Con energía solar Pero claro Si tengo un motorcillo De combustión Y cuando no hay sol Porque ahora en invierno Madre mía Ahora yo creo que os lo puedo enseñar Os lo puedo enseñar Os lo voy a enseñar Hoy es un gran día Hoy es un gran Grandísimo día Hoy es un grandísimo día Hoy es un grandísimo día Porque el día Porque el día está soleado Soleadísimo Y hoy había que cocinar Desde primera hora Con el horno Entonces Hoy sea Hoy hemos tenido Energía solar A Tutiplein Y ahora Y os lo voy a enseñar Y ahora vais a ver Vais a ver Lo que Me lo voy a poner 23 Ahí está 24 cargando Ahí está 23 de 12 Ahí está Bueno Mientras carga la página Porque lo tengo en el iPad Y el iPad El iPad este Es que es muy antiguo Tío Y ya el iPad se ataca Con cualquier cosa Y digo Lo tengo ahí fijo Enseñando La visión La vista De la energía solar Y no lo utilizo Nada más Que para verlo Pero Como lo tengo Enchufado al ordenador Pues fijaros Lo puedo poner aquí Tío ¿Lo veis? ¿Lo veis? Ahora mismo Ya son las Ya son las 17 y 21 horas Entonces Ya es tarde Ya está cayendo el sol Entonces Ya está generando Solamente 350 vatios Como podéis ver Pero fijaros Hoy Hoy Se ha consumido Absolutamente Todo Lo rojo Es lo que Se ha consumido Por encima De la producción Claro Es que hoy El horno Ha estado funcionando A tutiplen Hoy el horno Ha estado funcionando A tutiplen Ha estado funcionando A tutiplen Entonces Pues ahí Ahí lo tenéis Ahí lo tenéis Lo que hoy Ha sido Un grandísimo día Un grandísimo día O sea Hoy seguro Que hoy las baterías No han cargado Seguramente No hayan cogido carga Porque toda la carga Se la ha comido el horno Y Ya os digo En fin Bueno pues Como se iba diciendo Ahora Dice Dice ¿Crees que el petróleo Vuelva a más de 100 dólares? Se han Vamos a ver Hemos visto como la gráfica Del petróleo Se ha tumbado ¿Por qué? Porque se han cargado Europa Europa se está muriendo Industrialmente Está La industria de Europa Está muerta ¿No? Entonces La industria de Europa Ya está muerta Está muriendo Vamos Somos Somos El banco de pruebas Para hacer el Green New Deal Y ya está Y ese es el consumo Que se está recortando Es el consumo Que se está recortando Está jodida la cosa ¿Crees que llegaremos así? Pues Yo creo que Yo creo que Yo creo que Joder Yo creo que Antes de llegar a esos precios Creo que habrá Racionamiento del diésel Creo que el problema Está en el diésel No creo que el problema Sea el barril Sino creo que el problema Es el diésel Ahora mismo A las puertas del invierno Que acabamos de entrar El problema ahora mismo Es el diésel Porque las calefacciones Van con diésel La industria va con diésel Va todo con diésel Entonces Ahí creo que El 15 de enero Vamos a ver La Vamos a Vamos a tener muchas noticias Yo por ejemplo Yo por ejemplo Tengo mi batería Mi batería la tengo puesta Para que no descargue Más del 42% Entonces cuando carga Después cuando ya Empieza Me da un push Y no descarga Más del 42% Porque yo tengo pensado Que si ahí me viene un apagón Tengo un 42% Así yo la descargo al 15 Y me viene un apagón Pues no he hecho nada Entonces ¿Qué pasa? Que yo Ahora ya me aguanto Y cuando llegue al 42% Es como si no tuviera batería Lo tengo que guardar Por si acaso Pero cuando lleguemos Al 15 de enero Cuando lleguemos A partir Yo eso lo haré El 7 de enero Día de reyes La subiré al 60-65% Para que se me quede 60-65% Porque a partir de ahí Ahí ya empiezan Los problemas Ahí ya empiezan Los problemas Entonces Vamos a ver Qué pasa Vamos a ver Qué pasa Ahí yo ya La iré subiendo Porque vamos a ver Qué pasa El 15 de enero Dice Ana María Suárez Dice Ya estamos muertos Hace más de un año Es que estamos muriendo lentamente Estamos muriendo Un kilovatio 4,3 amperios 10 kilovatios 43 amperios 43 amperios Son teramarinera 10 kilovatios ¿De qué me estás hablando Dani? De potencia No necesitas 10 kilovatios Para cargar un coche Con 2 te vale ya Necesitas 2,5 3,5 por ahí Necesitarás Para cargar un coche Pero Yo lo que he hablado Es 10 kilovatios Ahora No es potencia Es energía Te hablo de 10 kilovatios El Toyota Prius Plug-in Hybrid Tiene Me parece Son 13 kilovatios Ahora de energía Me parece Vamos a ver Dice Dice Cualquier gasolina A partir del Euro 3 Le puedes poner GLP Y te da la pegatina Eco Efectivamente Efectivamente Pero lo que tienes que tener en cuenta Es que A partir del Euro 3 Claro Eso es lo que yo no me sé A partir de Porque tu coche tiene una edad Entonces Si tú eres Euro 2 Ya no te lo dan Si eres Euro 2 No te lo dan No te lo dan Al final Es que esta gente Nos van a quitar los coches ¿Se te ha pegado el acento? No, no, no No se me ha pegado De a ver Elía Estoy pensando en las fábricas De bebés Que han sacado Todo está relacionado Bueno Las fábricas de bebés Esta mañana Me han mandado Un anuncio De BBVA Donde Unos cocineros Que serán Famosos No lo sé Unos cocineros Salen Y salen Cocinando Gusanos Tío Te lo juro Por Dios Y es un anuncio De BBVA Que te cagas Que es para cagarse Tío Que lo voy a buscar Ahora mismo ¿Lo habéis visto El anuncio de BBVA? ¿No habéis visto El anuncio de BBVA? Es que me he quedado Muerto Me he quedado muerto Cuando lo he visto Digo No me puedo creer Que BBVA Estéis sacando Este anuncio Tío No me he quedado Flipado Vamos a ver A 40 Aquí lo tengo No Este no es Disculpen Voy a ver Si lo veo No lo encuentro Ahora Es que A mi Me ha Me bombardea A A A A mensajes Yo los contesto Todos Y después Cuando quiero Encontrarlos No los veo No lo encuentro Y lo he visto Hace un ratillo Y lo he visto Hace un ratillo Que me lo han mandado Los del BBVA Dos cocineros Cocinando Haciendo salteado Hostia Una pasada Me he quedado flipado Me he quedado flipado La verdad que Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte En fin No lo voy a poner Porque no lo encuentro Pero si que vamos a seguir Viendo la noticia Vamos a ver Dice La cadena de suministro El precio Y la inflación Los tenemos De la industria Del automóvil ¿Por qué la industria No quiere vender Coches eléctricos Si desconfía Tanto de ellos? ¿Por qué la industria Quiere vender Coches eléctricos Perdón Si desconfía de ellos Este tipo de vehículos Se acabará imponiendo Yo no tengo la mínima duda Estoy seguro de que sí Por las buenas O por las malas Por lo civil O por lo militar Es cuestión de tiempo Sin embargo El miedo De los fabricantes Viene por la incertidumbre En los materiales De la cadena de suministro Y los problemas Económicos mundiales Una vez esos dos problemas Se disipen Y la infraestructura Y los abastecimientos Para los abastecimientos Eléctricos De ese tipo de vehículos Comienzan a despegar Creen que el público Adoptará La movilidad sostenible Y que los incentivos Por parte de los gobiernos Llevarán a la población A plantearse La compra de coches De esta garra celística Ahí el artículo Pincha en hueso Porque el artículo Pues evidentemente No estará escrito Por un experto Estará escrito Por alguien que analiza La situación del mercado De coches Y es el error Y ese es el error Entonces Yo personalmente creo Que lo que el coche eléctrico Necesita Para venderse Es Es que Que haya un salto tecnológico Haya un salto tecnológico En la tecnología De batería O en la tecnología Principalmente En la tecnología De batería Principalmente Principalmente ahí Y por supuesto Pues que vaya Se vaya adentrando La agendita Y pues cada vez Seamos menos Que eso es lo que quieren ¿No? Porque es que Si todos Si convirtiéramos Ahora mismo 1.900 millones De coches Que hay en el mundo En eléctrico Joder Es que no habría Material Es que no había material Para tantos coches O sea Esto tiene que ser una transición Pum 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 Un poquito a poco Pero yo Tal y como están viniendo Las cosas Yo cada vez Tengo más claro Que no tendrás nada Y será feliz No tendrás coche Y será feliz No tendrás coche Y será feliz Porque no lo vas a poder pagar Te compras un segunda mano El que tenga El que pueda litigar Podrá comprárselo Por eso Yo hablaba Yo hablaba ayer Con un cliente Cripto Solar Que me decía Es que me voy a hacer empresa Porque empresa va a tener Claro Siendo empresa Vas a tener ventajas Cuando vengan restricciones Que duda cabe Yo me acuerdo Cuando yo Cuando Cuando el encierro Yo salía Yo soy empresa Y yo me autorizaba A mí mismo El diágrima Se autoriza a sí mismo Yo iba a los sitios Iba a donde quería Yo me podía mover Pero Pero la gente estaba encerrada La gente estaba encerrada O sea Siendo empresa Tienes muchísimas ventajas Tienes muchas ventajas Así que bueno Bueno chicos Pues Somos 492 Llevamos 54 minutos Fantástico Maravilloso Me encanta Porque Porque así me Es el momento Ideal Para daros Para daros La felicitación Que paséis una buena noche En compañía De De vuestros seres queridos Una feliz Noche buena Que 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 tú fíjate Yo sabéis que he estado malito ¿No? Y mi mujer me decía Me decía Como no te cures Antes de Navidad Tu madre no te va a querer Dejar entrar Que vamos a ver Los padres son comidiotas Yo no tengo la culpa Ellos tienen miedo a los pobres Les han metido el miedo A los pobres Dice Elías En Los Ángeles California Tesla tenía Un gran inventario De autos eléctricos No se explica Por qué Por qué De un grandísimo Estacionamiento Saludos Yo no me explico Tampoco por qué Yo La única La única explicación Que le veo A eso de las campas Las campas De lo que tú estás hablando La única explicación Es que A lo mejor Ellos Reciben algún tipo De incentivo fiscal Por cada Coche eléctrico vendido Y si reciben Algún tipo De efectivo fiscal Por cada coche vendido Pues Si no vendían Pues ellos Se inventaban Una venta Que después eran coches Que iban al desguazo Directamente Me imagino Me imagino Fíjate lo que te digo Me imagino Que a lo mejor Incluso Esos coches Fuesen coches Que no estaban completos Porque si están En el desguace Se pueden utilizar Piezas A lo mejor No lo sé Me lo podrías decir tú Si tú lo he visto Si tú lo has visto Si tienes conocimiento Allí A lo mejor Es solamente El chasis Y la rueda ¿Sabes? No tenían Ningunas piezas eléctricas Pum Recibían la subvención Se vendía Como coche vendido Se fabricaba Como coche vendido Y pum Subvención Y esa puede ser Una de las Fullerías contables De Elon Musk Y Los americanos Gustosamente Pagan los impuestos Para ser verdes Y ahí Y ahí están ¿No? Entonces Podría ser Podría ser Podría ser En California Recomiendan No cargarlos Claro Si es que La cosa está Como está Elías Te olvidaste De mí Y no me Respondiste Ismael Son muchos Comentarios Los que hay Y hay algunos Que me paso ¿Dónde quieres Que te responda? Voy a buscarte Para arriba Ismael 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 No te encuentro Qué de comentarios Tío La verdad Que los de las redes Es un pelotazo Tío Hazme la pregunta Otra vez Ismael Y ya la veo abajo Porque es que Si no Así vamos Vamos a ir Más rápido Dice Cada día Queda menos Para el fin del mundo Bueno Lo del fin del mundo Yo no lo veo Será un fracaso Pero a largo tiempo Y posiblemente Un retraso En mejor tecnología Vamos a ver Ismael Hola Me ha dicho Un mecánico Que los motores Convertidos A gas Acaban rompiendo El motor Por la diferencia De potencia Es cierto Es falso Ismael Y es una pregunta Muy buena Es una pregunta Muy buena Y además Me das Me das Para irme a la pizarra Y explicártelo ¿Quieres? ¿Queréis que voy a la pizarra Y te lo explico? Elías ¿Quién te ha pelado? Pues mira Voy a pelarme Una peluquería De unos marroquíes Porque va 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 a mi hija A pelarse allí Y el tío Me mete a la máquina Y me deja A mí me gusta Me deja bien Tío Me deja más o menos bien Y ¿Para cuándo un directo Con Pablo Ortiz? Oye Pues directo con Pablo Ortiz El otro día hablé con él Y me dice que después de la fiesta Bueno Vamos a ver Rápidamente A ver Aquí está Aquí está lejos Aquí está cerca Vamos a verlo No tengo que No tengo que hacer números Ni tengo que hacer nada Lo que pasa es que Cuando hacen las cosas Escritas Se ve mucho más guay Tío Mirad chicos Vamos a ver ¿Cuáles son los estados De la materia? Sólido Líquido Y gaseoso ¿Verdad? Sólido Líquido Y gas Sólido Líquido Y gas ¿De acuerdo? Bien El sólido Hay combustible sólido Creo que los cohetes Y algunos submarinos Utilizan combustible sólido Pero no es el caso De los coches Para pasar del sólido Al líquido ¿Cómo pasa un hielo Que es sólido A agua líquida? A ver ¿Cómo pasamos un hielo Que es sólido A líquido? Pues lo Bueno sí Es verdad Es verdad Es verdad Y plasma Tienes razón Tienes razón Tienes totalmente Toda la razón Grinch Plasma ¿Cómo pasamos De sólido A líquido? De sólido A líquido Un hielo Lo aplicamos Calor Es decir El hielo Absorbe calor El hielo Absorbe calor Y pasa Añadiéndole calor Y cambia de estado ¿De acuerdo? Cambia de estado Pero Claro Nosotros podemos pasar De líquido a gas ¿Y cómo pasa? Pasa Aplicándole calor Aplicándole calor Joder El caramelo Se me ha quedado Ahora me pincha ahí Aplicándole calor Pasamos de líquido A gas Ahora tú Imagínate Un perolo Una olla Y aquí Le damos Fuego ¿Vale? En la olla Tenemos En la olla Tenemos Agua Y el agua Pues va subiendo La temperatura El agua Va subiendo La temperatura Si es que el caramelo Se me ha quedado Clavado Me lo pongo aquí En el lateral Para que no me moleste Hablar Y se va desafiendo Y se ha llegado Un momento En que se ha convertido En cristales El agua Va subiendo De temperatura 60, 70, 80, 90 100 Esas temperaturas Son kilocalorías Que se transforman De aquí a acá ¿Vale? Pero cuando llega a 100 El agua se evapora Entonces tú no vas a tener Agua a 101 Tú nunca vas a llegar A tener agua a 101 ¿Por qué? Porque el agua a 100 Puede estar Líquido a 100 O puede estar Gaseoso a 100 ¿Vale? Entonces Utiliza las kilocalorías 540 kilocalorías Por kilogramos O por gramos No me acuerdo Boom Utiliza esas kilocalorías Para hacer el cambio de estado Es decir La transformación De líquido a gas Es una Transformación Que absorbe calor ¿Entiendes? Absorbe calor Entonces ¿Qué es lo que pasa En un coche? En un coche En un coche Cuando tú tienes El cilindro Cuando tú tienes El cilindro Tú tienes Una relación De compresión Del motor Que te comprime ¿Vale? Te comprime Y ese motor Está diseñado Para funcionar Con gasolina ¿De acuerdo? Entonces Cuando te comprime Hostia Las moléculas chocan Y las moléculas Se calientan Entonces tú metes Ahí el chorro De las moléculas De aire Desde las moléculas De aire Comprime El inyector Inyecta Puff Y se pulverice Y se quema ¿Qué pasa Cuando le metes Un gas? Pues cuando le metes Un gas Sigues trabajando Con la misma Relación de compresión Pero claro Cuando tú metes La gasolina líquida Tienes que tener Hostia Esto es muy guapo Tienes que tener En cuenta una cosa Tienes que tener En cuenta una cosa Lo que arde Lo que arde No es el líquido Lo que arde Siempre lo que arde Es gas Pero en todos los casos Siempre lo que arde Es el gas Cuando echas Un tronco de madera A una fogata El tronco Se empieza a calentar Y cuando empieza A salir gas Ese gas es el que arde Pues cuando empieza A salir Cuando tú le metes El combustible líquido Al Al cilindro Antes de quemar Eso es un proceso Muy rápido Pero antes de quemar Ese líquido Se evapora Se convierte En Se convierte En gas Y claro Hay que te he dicho Que pasa Cuando el agua Está líquida Y se convierte A gas Que absorbe Kilos calorías Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú Le pisas Le das carilla Al coche El combustible Se transforma En gas Y esa transformación En gas Absorbe calor Y se absorbe Esa absorción De calor Es calor Que tú le quitas A las paredes Al material ¿Vale? Entonces cuando tú Le metes gas Al coche GLP Ese gas Ya no se va a evaporar Ese gas Ya está evaporado ¿Entiendes? Ese gas Ya está evaporado Entonces si está evaporado No se puede Volver a evaporar Y como no se puede Volver a evaporar Tú lo conduces Igual como si fuera Un coche de gasolina Y la temperatura Te sube 50, 60, 70 grados Son los 50, 60, 70 grados Que antes se absorbía El proceso de evaporación Ahora ya no hay evaporación Esos 50, 60, 70 grados Se los come el material Se los come el material Y rompe Pero el gas No ha roto tu motor Tu motor Lo ha roto tú Lo ha roto tú Pisándole más de la cuenta ¿Entiendes? Lo ha roto tú Pisándole más de la cuenta Bien, creo que en este punto Creo que en este punto Hace mucho tiempo Que no lo digo Y lo Creo que Os recomiendo Que paséis por la página SoloClimaStore.com Donde encontraréis Un fantástico catálogo De aditivos Con los que pasar La ITV Pasaréis la ITV Y Y podréis Reducir los consumos Reducir las fricciones En vuestros vehículos Y todos Todos los líquidos Todos los aditivos Están preparados Para que vuestro motor Desarrolle y funcione mejor Mucho más tiempo Pasaros por ahí Tío Porque ahora Primero de año Al primero de año Tienes que subir todos los productos Un 20% Porque este año Yo me comí una subida del año pasado De los productos Del 10% No toqué los precios Y ahora me ha subido otro 10% Entonces yo ya tengo que subir Tío Porque es que si no Si no, no gano nada Si no gano nada Tengo que cerrar Entonces tengo que pegar la subida O sea, os lo digo Que si podéis pasaros Pasaros y compráislo Antes de fin de año Porque es que ya Tengo que darle una subida Tío Tengo que darle una subida En fin Bueno, vamos a ver Dice Elías Parece que ChapGPT Ahora prohíbe Argumentos a favor De combustibles fósiles Y la nuclear En sus respuestas A la crisis energética La censura verde De Yanquilandia Que usarán aquí también Si, yo estoy totalmente de acuerdo Censurado a ver Censurado a ver En los coches No lo van a quitar seguro Dice Argentina Today Hombre, Argentina Today Me da alegría verte por aquí Los autos a gas Son buenos Acá todos los remises Y fletes Funcionan a gas Si es un equipo moderno No se preocupen Sí, pero Los autos en Argentina Van con gas natural Y aquí en Europa Vamos con GLP Que es un residuo Del petróleo De la desilación del petróleo Los autos a gas En Argentina Van a gas natural Yo allí me he montado En un Mustang del 69 Con asiento corrido Para tres personas En delante Y es una pasada tío Es una pasada Sí, sí Pero el gas natural Yo apuestos a elegir Prefiero el GLP Antes que el gas natural Porque el gas natural Te da mucha Mucha más alta temperatura Tiene mucha más alta temperatura Porque tiene menos carbono Entonces Tiene más hidrógeno Y las temperaturas son muy altas Y al final Esos motores Sí que tienen corrosión térmica Sufren de corrosión térmica Díaz ¿Qué aditivo tienes Para conservar el gasoil? Mira Para conservar el gasoil Tienes que comprar El ahorrador de diésel El ahorrador diésel Y en lugar de echarle Para un tanque Le tienes que echar más ¿Vale? Le tienes que echar más Para conservarlo A largo tiempo Le tienes que poner El ahorrador diésel Es el que le tienes que poner ¿Tienes Tistos, Elías? No Yo Tistos no uso Tío A mí en esa aplicación Me parece Tengo Instagram Y Instagram Me cuesta mucho trabajo Abrirla Y utilizarla Porque me parece que No sé Es que no No me llena Tío Es que no termina De conectar Con esa Con esa Dice Y un fungicida El fungicida Es el ecolimpiador El ecolimpiador Tiene fungicida Don Quijote El ecolimpiador Tanto el diésel Como Tanto el diésel Como El fungicida Lo tiene El ecolimpiador Tanto el diésel Como el Como el Pero el ecolimpiador Lo tienes que utilizar Cuando vayas a hacer La limpieza Del motor Pero el El ahorrador También lo tiene El ahorrador Lo tiene ¿Vale? Con el ahorrador También lo tienes El fungicida ¿De acuerdo? Y está llena De Covilover Aunque hay Antiprandébicos también Joder Joder Que pasada En fin Bueno chicos Pues Yo Ya son las 7.43 Son las 5.43 Yo ya Me tengo que empezar A Arreglar Porque A la A la 8.30 Tendríamos que estar En casa de mis padres Y todo el rollo Así que si Os parece bien Pues lo dicho chicos Os deseo Una feliz fiesta Os deseo Que lo paséis Muy bien Esta noche Rodeados de vuestros Seres más queridos Bueno Para desearos El feliz año nuevo Ya tendremos Más vídeos Así que nada Chicos Muchas gracias Por haber estado aquí Muchas gracias Por 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 haber participado En el vídeo Y Y lo dicho Que tengáis una buena noche No bebáis mucho Que hay que conducir Y si no tenéis que conducir Pues sí Entonces sí Bebed mucho Bebed todo lo que podáis Venga chicos Nos vemos en un próximo vídeo Próximamente Un saludo Y hasta pronto Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad